Ya son 172 árboles los que se han derribado en el periférico, justo frente a la Ciudad Judicial. Una obra que no se ha aclarado a cargo de quien corre, ni las especificaciones. A ver joven, ¿qué es lo que andan haciendo? ¿Qué obra es? Pues no sabemos. ¿A ustedes quién los contrató? No, no sabemos. ¿Tampoco saben quién los contrató? ¿Cómo no van a saber? No, no sabemos. ¿Qué proyecto les dijeron? No, no se sabe. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ah, pues aquí sacan mi día. ¿Pero qué es lo que están haciendo ahorita? Ah, esos hinchos. ¿Y para qué se usan esos hinchos? Esos, no sé. Hasta el primer día, no, no, pues ¿para qué te echo mentira? No sé. Con este mismo hermetismo se manejó la información dentro del ayuntamiento de Zapopan. Sin embargo, trascendió que se trata de un paso a desnivel que ayudaría al ingreso a la ciudad judicial, pero también a quienes desean entrar al estadio OmniLife. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Un paso a desnivel. ¿Un paso a desnivel? ¿De dónde a dónde va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Pues es un retorno nada más. Deprimido. ¿Esta obra es por parte del ayuntamiento o de...? Ayuntamiento de Zapopan. ¿Del ayuntamiento de Zapopan? ¿Qué duración va a tener esta obra? Desconozco ese. No sabe. Oiga, ¿sabe más o menos cuántos árboles se derribaron aquí? La verdad no sé. A nosotros nos llamaron ya que estaba todo abajo. ¿Ustedes son trabajadores del ayuntamiento? No, de la empresa. ¿De la empresa? ¿Qué empresa es? Géminis. Aunque solicitamos en repetidas ocasiones la información al ayuntamiento Zapopano, esta no nos fue proporcionada. Ni siquiera el monto de la obra y tampoco la duración que tendría. Un proyecto que se maneja a discreción, pero a marchas forzadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!